Nosotros hemos tres organizaciones magisteriales, el PRIGMA, el COPRUN y el Colpedagogos. Hemos decidido presentar al Congreso Nacional de la República una iniciativa ciudadana la cual está encabezada a cuatro aspectos fundamentales. Primero, que se reforme o que se baje la edad de jubilación de la edad de 60 años a la edad de 50 años de edad como establecía la ley de 1980. Segundo, que se derogue de manera inmediata el proyecto de decreto 267, el decreto 267 que fue aprobado en el Congreso Nacional en el 2013, la cual asalta a las organizaciones magisteriales. Tercero, que se incluya a los profesores jubilados en el Instituto Hondureño del Seguro Social. Somos los únicos empleados del sector público que cuando nos jubilamos no tenemos seguro social, ¿cómo es posible cuando más lo necesitamos? Tercero, que de manera inmediata se derogue el artículo en el cual establece que se tienen que tomar los últimos 180 salarios. Mire, esto es vergonzoso que los profesores que somos los formadores del presente y del futuro de la patria se nos tengan que tomar como tiempo de referencia para jubilación los últimos 180 salarios. ¿Cuánto ganaba un profesor en el 2005? Y con ese salario poderle hacer el cálculo de la pensión, yo creo que es hasta grosero por parte del Gobierno de la República y por parte del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema. Por lo tanto, nosotros dentro de esa iniciativa ciudadana estamos presentando estos aspectos importantes ante el Congreso Nacional para la reforma del Instituto Hondureño de Previsión del Magisterio. ¿Cuándo hará la solicitud ya oficial? Bueno, nosotros hoy estamos lanzando el proyecto. Próximamente estaremos recogiendo las firmas como lo establece la iniciativa ciudadana. Se estará enviando a la Secretaría del Congreso Nacional y esta a su vez lo tendrán que discutir y aprobar. Recuerde que en años anteriores hemos presentado igual situación, no se pudo hacer porque nos cayó la planadora azul y nos votaron el anteproyecto de ley y solo dejaron el de aumento salarial. Nosotros dentro de ese mismo paquete estaremos presentando otras situaciones que vayan en beneficio de la niñez, de la juventud y sobre todo de la educación nacional.